Hola, hola, vamos, vamos a un tour, vamos a un tour aquí en Nueva York. Nos vemos desgraciados. No, pero está bien, que salga en los cielos mexicanos. Tenemos libre, elegimos dónde queremos sentarnos. Ella nunca se había subido en un bus. Literal, es que en el clima está rico, está bueno, porque no está tan frío. Uy, hay un solazo. ¿Te pica o no te pica? Mis queridos, contarles que el ambiente está muy rico, muy relajado, muy tranquilo. Mírenlos, mírenlos cómo andan de emocionados. Ya, ya pueden, ya pueden, háganle. Se regó el chocolate. Ya van a ser las 7 de la noche y el sol está en su esplendor. Un buscado mecánico va a llevar, miren eso. ¿Qué va, mijos? ¿Qué más? Andamos en la ciudad de Nueva York con la familia. ¡Hola! Vean, vean ustedes esa familia que anda con gafas y con toda la cosa. Les cuento que el día de hoy vamos a irnos de tour, en el famoso tour en bus, mijos. En bus. Así que ya compramos los tickets y vamos a irnos a una cuadrita, a donde tenemos que subir. Hola, hola, vamos a un tour, vamos a un tour aquí en Nueva York. Vamos a llevar a Lanonis antes de que, y a Isa y toda la familia, antes de que Lanona se vaya para Colombia, porque ya casi se va para Colombia. Ustedes pueden creer que llevamos casi 10 años viviendo acá, pues cerca, y no... Ya los compramos con ellos, con la misma compañía. Llevamos casi 10 años viviendo acá y nunca hemos hecho ese tour. Esta familia solo trabaja mucho. Esta familia solo trabaja mucho, si lo escuchan, es muy cierto. Allá adelante van los hombres, los hombres grandes y chiquitos de la familia. La familia está adelante y no te las mueves detrás. ¡Ah! Todas lentas. Mira, es una broma, ¿no? Sí, sí, no falta como así que las mueves detrás. Así que, bueno, mijos, eso les contamos y vamos a ver cómo les va y les vamos a ir mostrando. También irles contando que el ticket valió a un alrededor de 50 dólares por persona y tiene diferentes paradas y hay diferentes buses y uno se puede bajar en cada parada y quedarse el tiempo que uno quiera y ya después sube otra vez y así sucesivamente. Pero bueno, más tarde les vamos a decir si lo que nos dijeron es cierto, ¿no? ¿Qué tal nos hayan robado? ¡Ay, madre pocha! No, vamos a poco. Pero, o sea, si lo que ofrecen está incluido dentro de lo que se pagó, ¿no? Ajá. Además de que le dan a uno una aplicación para uno saber las paradas y pues para mostrar los tickets, ¿no? Este es el ambiente que se vive en la ciudad que nunca duerme. ¡New York! ¡Esta máquina! ¡Oh, es weird, el del 360! ¡El de los 360! ¡Ey! 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 ¡Ahí viene Alicia Keys! ¡Escúchenla! 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 Bueno, nos dijeron que aquí en la 47 con la Broadway es donde está el bus. Para la parada, vamos a preguntarle. ¿Qué? ¿Tú tienen tickets? Tienen tickets ya. ¿Qué? Sí, pero ¿dónde están? ¿Está aquí? ¿O en la esquina? Bien, gracias. ¡Gracias! ¡Más preocupada, mi amigo! ¡Vamos aquí! ¡Oh, qué es eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh, es así bien! ¡Muy bien! ¡Qué bien! ¡Muy bien! Los alemanes, esta es un sonido Hay que vender de todo a quick at them Oh, aquí está el bus Llegamos No se fue este porque no había cupo, pero no se preocupen que ahí debe venir el otro Diez mil años después Escucha, le ponen a esa lo que está diciendo Delgado Los dejó el desgraciado Los dejó el desgraciado No, pero está bien, que salga a relucir el mexicano que lleva adentro, eso está muy bien Aquí ya andamos listos, mire la Norisa anda grabando Y el chiquitito por aquí, hola amor Mi chiquito hermoso, tú estás muy guapo Espera hasta que te agigamos para las elecciones No puedes esperar, Oz, esto es tu primer tiempo en Seguimos hasta este bardzo menos Seguimos a este gran torre, alguien está dirigida Si estáis todos ambos Estamos listos, preparados, nos dan esto para poder escuchar lo que nos van a ir contando de la historia, de la ciudad y bueno. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien, aquí vamos a tener una experiencia inolvidable. Casi orgásmica. Una experiencia más en la vida, dice la novia. No lo sé, tú dime. Aquí nos dan los audífonos y uno los conecta acá y elige el volumen y el idioma en el que lo quiera escuchar. Así que me parece interesante. Miren acá. Lo conectan por aquí y listo. Oigan, el clima está rico, está bueno porque no está tan frío. Hay un solazo impresionante. Me encuentro con una amiga. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Estoy listo y buena. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿De dónde eres? ¿De dónde estás? Estoy craniana. ¿Ucraniana? Sí, pero has estado en Colombia. ¿Estás en Colombia? Sí. ¿En qué parte? ¿En qué parte? Colombia. Barranquilla. Barranquilla y Cartagena. ¿Y Cartagena. ¿Te gustó? ¿Te gustó? No, me gustó. ¡Muy bien! ¡Oh! ¿Eres muy bonita? ¡No, gracias! ¡Unos ojos muy lindos! ¡Beautiful eyes! ¡Pero vives en Canadá! Sí, de Andamá. ¡Oh, qué bien! Estamos disfrutando del tour. Está muy largo. O sea, como que las paradas se toman mucho tiempo. Take long time. You need to stop. But at least the weather is nice. Yes. Beautiful weather. He's making faces. Él está haciendo like, you know, dos, dos. Yeah. So, at least the weather is nice. Everything is nice. No rain, no rain, no rain, she has a nice camera. Tienes una buena cámara, mira. Tomando fotos a los edificios, es muy carismática. ¿Has ido a México? No. No. Cuba. ¿Has ido a Cuba? Cuba. No. ¿Y cómo aprendiste español? Cuba. Mi ex-esposo era colombiano. El ex-esposo era colombiano. That's why you're in there. Ah, ¿de qué parte era tu esposo en Barranquilla? Barranquilla. Ah, el esposo era Barranquilla, era costeño. Concosteño. ¿Y ese costeño cómo hizo para conquistar a Ucraniana? ¿Ah? Conquistó tu corazón. Sí, sí, conquistó. Sí, conquistó. Esa palabra sí la conocí. ¿Pero ya no estás con él? ¿Estás juntos? No. No. Ex-esposo. Ex-esposo. Ex. Ya yo sí dije, porque ya me habló unas palabras en español. Y yo dije, ¿cómo sabe español? Ah, y ya encontramos la razón. Ya encontramos la razón. Porque me hacía en español lo que me ha dicho en español. Habla es un buen español. Así que aquí seguimos. Miren, este sí es la representación de un mexicano comiendo taquis mientras va re feliz. Va re feliz en su tour, Mateo. Mateo. Mateo, mira tu hermana. ¿Te pica o no te pica? Esa cara que tienes por el sol. Cuando va al supermercado ya no pide nada sin taquis. Solo pide taquis cuando va al supermercado. Se cayó la cerveza. Ay, ya que. Ya se cayó, se cayó. Ya que. Hola. Aquí, 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 en el tour. Aquí en Nueva York. Mostrarles que este es el flyer que le dan a uno con la información. Vean, el más barato, el básico de 79 dólares, pero no lo dejaron en 50. Y acá les muestran también todo el recorrido que uno hace con las diferentes paradas, ¿no? Entonces, la primera, la segunda, la tercera y bueno, así sucesivamente. Como para que uno ya esté orientado. Y si uno quiere, pues se baja y después vuelve y se sube al siguiente bus. Y se está el tiempo que quiera y bueno, como para mostrarles esa partecita. Es bonito, ¿verdad? Perfectamente equilibrado, como todo debe estar. La gente saluda desde abajo. Pero, ahorita nos encontramos otro bus y les dijimos, hello, senso, hola, amigos. Y también nos saludan. Esta es la buena vibra de la gente, mijos. Bueno, hay de todo. Sean conscientes que hay de todo. Pero miren. Hay de todo, mijos. Si ven esa bola que está aquí en el centro de este edificio. Esta es la famosa bola que baja a fin de año en el 31 de diciembre. Cuando se reúne muchísima gente acá, que traen artistas y todo ese tema. Bueno, esa es la bola que baja. Tengo una pepita que me sube y me baja. Que me sube y me baja. Es esa, es esa tal cual. Cuando ya me vean ahí en esas pantallas, mijos. ¿Ustedes qué creen? Ya ni Luisito comunica, pero yo sí voy a estar ahí. Mucha gente, ¿no? Siempre esto está repleto a cualquier hora del día. Mucha gente. Y el tráfico loco. ¿Cómo vamos, mis mujeres? Hola, hola. Aquí vamos a hacer un bus con Isabelita. Y esto es luego para ella porque nunca he viajado. Ella nunca se vio subir en un bus. ¿Literal? Literal. Isa. Ah, no, cuando fue a Colombia se subió en bus. Y se vomitó. Y se vomitó. Por eso es como que no lo recuerda muy bien. Isa, ¿te gusta la ciudad de Nueva York? ¿Sí? Está bien, ¿no? Está chévere. Ay, qué bueno. Me gusta por comer los edificios más raros del mundo. Los edificios más grandes. Y más grandes y muy altos. Muy aterrada. ¿Y se quiere subir allá a un edificio de esos altos? No, no. No, 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 dice que no. No, 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 dice que no. ¡Tengo miedo! Este que está aquí es el Bryant Park. Es uno de los parques más famosos. Y como se dan cuenta, hay puestecitos como un tianguis. Como un tianguis o como un mercadito. Y obviamente hay diferentes cosas que venden en cada uno de esos puestos. Artesanías. Bueno, muchas cosas. Aquí también a veces en Navidad colocan una pista de hielo. Yo la otra vez vine, por eso es que lo sé. Y bueno, pues contarles que esta es una de las paradas que pueden hacer si quieren. Pero nosotros no, no la vamos a hacer acá porque ya conocemos el parque y ya he venido acá en otra ocasión. Entonces no es necesario. Pero miren ustedes, aquí tienen el famoso Bryant Park. El parque del Bryant, ¿sí me entienden? Aquí en el Bryant Park está la estatua de Benito Juárez. Uno de los presidentes más importantes de México. Del que el presidente Ambro siempre habla. Ahí lo tiene. Para que vean. Un gran dirigente, un liberal, el mejor presidente que ha habido en nuestra historia. Un indígena zapoteco. Benito Juárez García. Se le conoció como el benemérito de las Américas. Y justo al frente, o detrás se podría decir mejor, detrás del Bryant Park, está esta librería. Una de las más importantes. Es de New York Public Library. Así que si quieren venir a leer, ahí está. Ahí lo tienen. Este edificio que ven ahí con esto arribita, que está aquí. Y es el famoso Empire State Building. Uno de los edificios más emblemáticos e importantes de la ciudad de Nueva York. Un niño aquí atrás mío que grita demasiado. Mírenlo. Es que es normal. Obviamente es normal que ya se estén desesperando por el recorrido. Porque sí es muy lento. Es muy lento. Se va a poner interesante. Según lo que yo estoy viendo aquí, estamos en el Flat Tire Building. Que es como un edificio que está plano, traduce. Bueno, este es un parque, ¿no? ¿Quién es este señor? Este es el otro, el Flat Tire. ¿Algo así? Flat Tire. No sé cómo se pronuncia, la verdad. Pero, pues para que vean el ambiente. Y otra de las parás. Lo están como construyendo, arreglando. Así que vean. Interesante. Qué bonito, qué bonito ambiente. Qué rico estar ahí tomando charguito, comiendo algo en familia, el buen clima. Está bonito, bonito. Es este que está aquí, miren. El 5. Flat Iron Building. Yo creo que se pronuncia así. Flat Iron o Flat Iron. Ahí lo tienen, es este que está aquí. Este edificio está curioso, interesante. The New School. Me gusta, me gusta. Se ve chévere. Bien, bien. Aquí también en Transmilenio, vean. Como en Bogotá. Dentro de las primeras paradas que hicimos para bajarnos, pues para caminar, está esta, que es la de Soho. Que es la número 7. Bueno, ustedes seguían ahí. Y llegamos a la Little Italia, la pequeña Italia. Obviamente, ¿qué tipo de comida creen que vamos a encontrar? Aquí está la famosa Little Italia. Aquí pueden ver el letrero que les describe que sí están en el lugar correcto. Mucha gente también, mucho movimiento en este domingo. Silencio Bruno. Sí, silencio Bruno. ¡Muerte! Silencio Bruno. Silencio Bruno. Silencio Bruno. Silencio Bruno. ¿Todavía lo oyes? No, solo a ti. Bien. Ahora agárrate. ¡Adiós! Mi mamá dice, aquí sí me gusta, es como un pueblo. Sí, es como un pueblito. La musiquita. Acordeón. El ambiente está bonito. Venga, les muestro. Restaurante. Restaurante. Adivinen cuál es la especialidad de por acá. Pizza. Pizza y pasta. Pizza y pasta. No pueden seguir allá solo. Ah, que estaban viendo aquí. Como todo lo que venden de... Oh, quieren de plástico. Y permeable. De plástico que nos hemos probado. Para no mojarse, sí. Oh, mire. La bandera italiana. Bien bonito el ambiente, tranquilito. Ya encontramos una mesa relativamente afuera. Aquí estamos en el aire libre. Es que es difícil encontrar una mesa porque somos muchos. Primero que no encontrábamos una mesa. Y ahora que ya la encontramos, todos se fueron. Todos se fueron al baño y me dejaron sola. Pero es que loca. Hola, Rositas. Hola. ¿Qué? Ok, está bien. Gracias. Bien bonita. Salud, familia. Por los buenos momentos. Ahora sí, Edgar, diga lo que estaba diciendo. Estamos llegando a la italiana verdadera. Vamos a la italiana. La italiana. ¿Sí va? Por algo no se empieza. Muy bien. Que no hemos llegado a la verdadera Italia, pero ya estamos aquí en Nueva York. Por algo se empieza. Salud, mijos. Con vinito, obviamente. Empezamos con la entrada. ¿Este se llama cómo? Antipasto. ¿Antipasto? Sí, pero es frío. Col. O como frío, que tiene de todo. Y esta es una pizza al horno muy tradicional. Margarita. Creo que se llama. O como frío. Sí, pero es frío. Y un frío. Qué rico. ¡Qué rico! Mateo come de todo, ¿cierto Mateo? ¿Cierto amor? Come de todo. ¡Uy! Se le viene todo el quesito. ¡Qué rico! Una pasta chicken alfredo, pollo con alfredo. ¿Eso cómo se llama? Pollo marsala. Pollo marsala, que es como con hongos. Ese es el pene vodka con pollo. Y la famosa lasaña que vamos a compartir. ¡Sí, gracias! La lasaña que vamos a compartir entre Isa. ¡Yummy! ¡Ay, que mirenla! Vamos a seguir probando aquí para que se antoje. Y obviamente el postre que no puede faltar. Mirenlos, mirenlos cómo andan emocionados. Ya, ya pueden, ya pueden, háganle. Ya lo pueden destruir. ¡Ay, Dios mío! ¡Pero qué rico! ¡Lava cake! ¡Ay, a ella le encanta el chocolate! Pues, mis queridos, contarles que el ambiente está muy rico, muy relajado, muy tranquilo. Ya comimos bueno, andamos por aquí dando un rollis. Contarles que la última parada, bueno, la última parada del bus, porque ustedes se pueden bajar en la parada que quieran, es a las 6 de la tarde. Entonces, tienen que tener eso en cuenta. Porque, pues, si quieren terminar el recorrido, pues es hasta las 6. Así que vengan temprano. Nosotros llegamos relativamente tarde. Así que nos toca casi correr. Pero miren ustedes acá. Esta es una calle muy larga. Se pone bien chévere, para que sepan y hagan el plan familiar de venir a conocer la pequeña Italia. Y por aquí cerquita también está Chinatown, el barrio chino. Pero yo quería ir, pero yo creo que ya no nos alcanza el tiempo. Así que no hay de otra. Nos toca devolvernos para poder tomar el bus antes de que sean las 6. Y que nos lleve a la siguiente parada. Y ahí sí, ya miramos qué hacemos. Entonces, eso les cuento. Qué buena onda. Miren esto, miren esto. Dale, Isa. Muéstranos. Tan chistosito. Está contenta. Está contenta. Ay, qué bien. Hay que en estas tienditas de recordatorios. Mira esto. Hay de todo. 10 y 5. Para que se entretengan. Tenga para que se entretenga. New York. A Isabela le están comprando su primera a Luis Buitón, pero chiviada. De 10 dólares. Gracias, gracias. Oigan, estamos en Little Italy, pero hay mucha presencia de los asiáticos, ¿no? También porque aquí al lado está Chinatown. Chinatown está cerquita, pero no alcanzamos a ir por cuestiones de tiempo. Así que me pareció curioso eso. Vamos. Vamos, Vela. Nos va a dejar el bus. Miren, muchachas muy bonitas. Mamma mía. ¡Holía! Hola. ¡Holía! El famoso helado italiano o sorbete italiano que le llaman, es muy famoso, muy común. ¿Qué te comieron? Ya comieron aquí. Ya comieron aquí. Ya comimos aquí. Nos estaban invitando otra vez a comer a Isa. Oigan, sí. Contarles que el total, es que somos muchos, fue como 350 dólares la cuenta, pero es que somos muchos. También hay que aclarar eso. Somos muchos y somos machos. Tenemos miedo de que si nos pare el bus porque somos muchos. ¡Ay, sí! Es el último porque van a ser las 6. Sí, que parece que Valentino nos dejó el bus. Sí nos recogió a pesar de que somos muchos. ¡Ay, ay! Sí, sí hay, sí hay. Así de que separados, pero sí hay. Estamos pasando como por el puerto del ferry. ¡Ay, no se ve nada! Ah, sí, del ferry que pueden tomar para ir a dar la vueltita por la Estatua de la Libertad. Está incluido en el tour, pero obviamente vamos tarde. Ya no alcanzamos, pero para que sepan que está incluido. Ya van a ser las 7 de la noche y el sol está en su esplendor. ¿Cómo vamos familia? Todavía vamos ayudándole. Vamos ayudándole. ¿Te ha gustado? Sí, 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 sí. Significa sí y no. ¡Yay! ¡Yay! ¡Todo bien! Tengan cuidado con las ramas y también con los semáforos. O sea, literal. Miren, miren. Vamos a tocarla ahorita. Vamos a tocarla. No mentiras, no. Vamos a tocarla en esta serie. This is Christmas of the Americas. Vamos a tocarla, señor Carlos Marie. No es así. ¿Y ustedes? Ya se han Türkiye. Que asylum. Museo de la Secura de la Moneda Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Dato interesante Este es el terminal El Port Authority Es el terminal de buses Uno de los más comunes Y de paso mostrarles que también pueden alquilar bicicletas Si así lo desean Así que, bien bien Pensábamos que nos iba a dejar Donde nos recogió inicialmente Pero no, esa del terminal de buses Es la última parada y aquí nos toca caminar Pero bueno, la pasamos bueno Y aquí ya vamos Aquí ya nos vamos a tratar de tomar como un cafecito Sí, con concha Con concha, dice mi mamá Con concha mexicana No, no, por acá no creo que la encontremos Gracias ¿Esto es el terminal? Sí Gracias Gracias ¡Llegamos a Cartagena! ¡Ah, no! ¿Qué tal estuvo? ¿Qué tal estuvo con ella? ¿Qué tal estuvo? ¿La asustó? ¡Mucho! 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 Un caso curioso Estacionamiento para las bicicletas Así que si traen su bicicleta La pueden dejar acá La pueden recoger cuanto quieran Buen turno ¡Chevery! ¡Cuenta! ¡Pedio! ¡Ah, that's cool! ¡That's nice! ¡Mucho! 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 ¡Somos a buscar un cafecito! ¡Aun cafecito! ¡Vamos! no hay nada. Ni colombiano ni mexicano. Hicimos una parada técnica en un Dunkin Donuts para comprar chocolate. Y Isabel acaba de regalar chocolate. Y se regó el chocolate. Y miren lo que me compré, pero está súper dulce. Ir a comprar otro. Esto pasa cuando uno anda con niños. Oh, miren las camisetas de ellos. Mírenlas, esperen que se gire. De la muerte. Se ven chéveres. Miren. La Nonis dijo, quiero café. Y por eso fue que paramos aquí en el Dunkin Donuts, pero se regó el chocolate de Isabela. Esto es andar con niños, mijos. Y esto está re dulce. Oh, creo que aquí lo vamos a agarrar. Ahí viene, ahí viene. Ah, ahora sí lo agarramos. ¡Aprende! Los que se preguntan cómo es el uniforme de los policías. Nomás por si nunca los han visto bien. Es que es curioso que a veces uno va a los países y la gente le dice que se dejen tomar fotos con los policías. No sé, es como una costumbre. En general, en todos los países. Entonces, por eso lo digo. También se encontraron restaurantes mexicanos, obviamente, como este que tiene por nombre Sombrero Mexicano. Sombrero Mexican Restaurant. Ay, qué rica la comida mexicana. Con una rica margarita. Ya saben. El famoso plan de rentar bicicletas. Es chévere porque hay diferentes puntos y ustedes la pueden retornar, sacarla. Así que me parece algo fácil. Y chévere porque aparte pueden desplazarse hacer ejercicio, jaja, al mismo tiempo. Así que está chévere. Contarles que ya llegamos aquí al parqueadero en donde dejamos el carro. Les voy a dejar aquí el nombre de una aplicación que yo utilicé que uno lo reserva con anterioridad, una hora de anterioridad. Y es mucho más barato que en muchos otros lugares. Por ejemplo, acá por seis horas de parqueo pagamos 25 dólares. Cuando normalmente les pueden llegar a valer hasta 60 o 70 dólares. Y estamos cerca, pues, de Times Square, de la zona central. Así que bueno, para que vean. Para que tengan el dato. Estas son cosas que solo pasa en una familia hispana. En una familia colombiana que siempre empacamos fruta o mecatico para llevar. Miren esto. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Ya vamos en el carro, camino a la casa. Ya los niños andan durmiendo allá atrás. ¿Qué tal estuvo todo, Noli? Estuvo un paseíto muy excelente. La verdad que fue un paseo familiar. Un paseo familiar. La pasamos muy bien, disfrutamos mucho, bebimos, bebimos, todo un poquito. Nada más dicho, muy excelente, todo muy bien. ¿Y tú, madre? Yo sigo divisando el panorama. ¿Qué opinas del paseíto? Pues, súper chévere. Me gustó porque yo nunca había estado en ese bus. Es bonito. Me puse a caminar pero esta vez estaba bien porque no con los niños. No van a caminar tanto como quisieran, ¿no? Entonces es un buen plan como para venir en familia con niños. Porque, en sí, fuera así, el niño se va caminando por todos lados. Ah, bueno, pues ahí ya tienen la información de los precios, de algunas direcciones, de algunos lugares. Por si se animan a hacer el plancito, ya tengan por lo menos una idea. básica de lo que pueden hacer, de lo que se hace en el recorrido, bueno de todo. Espero que les guste el video y ahí les compartimos un poquito del día familiar. ¡Chao, mijos! Un poquito como ya tarde para la casa. Hicimos de sol a sol, como decimos. De sol a sol, pero llegamos como muy tarde. Ok, todo bien. ¡Gracias!